Se ofrece Campo y Provincia, Cobadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Lo primero de todo, vamos con la última hora, vemos las cotizaciones de la lonja agropecuaria de hoy. La lonja agropecuaria de hoy. La jornada de hoy en Zamora nos deja descensos generalizados en los precios en la mesa de porcino de cebo. El selecto y el graso bajan 29 céntimos, cotizando así a 1,303 el kilo. El normal baja también 29 céntimos y se paga esta semana a 1,291 el kilo. Eso sí, el kilo de desvieje se mantiene a 45 céntimos. Y el único que sube es el ibérico pienso, hasta 150 kilos que sube un céntimo y se paga esta semana a 2,10. Los lechones bajan esta semana a 1 euro. El lechón, gran partida, cotiza a 38 euros. Cabeza y el de recogida de pequeñas partidas a 29. Los tostones mantienen precio y cotizan a 26 euros los de de 6 a 8 kilos y a 35 los tostones sin hierro. La mesa de ovino mantiene los precios de la semana pasada. Los lechazos de hasta 11,5 kilos lo hacen a 4,75 el kilo. Los de 11,5 kilos a 13 a 4,50 y los de de 13 a 15 kilos a 4,15. Sin cotizar se mantienen los corderos, mientras las ovejas de vida se cotizan la unidad entre los 60 euros con 10 y los 72 con 12. Las emparejadas se pagan entre los 96 con 16 y los 108 con 18. Y en la mesa de cereales el trigo sube un euro, cotiza a 208 euros la tonelada. También sube un euro la tonelada de cebada que se paga a 195 euros. La avena, el maíz y la alfalfa mantienen los precios de la semana pasada y esta semana sí cotiza el centeno y se paga a 175 euros tonelada. Pero siguen sin cotizar la paja y el girasol. Atención agricultor y ganadero. En Urbaza tenemos todo tipo de materiales de construcción para naves industriales y ganaderas, impermeabilización de balsas de agua y purines. Y también en Urbaza suministros y accesorios para el riego como tuberías y aspersores. Lo necesario para el riego en plantaciones de almendros, pistachos, cereales y más. Y por supuesto para el césped de tu vivienda y huertos. Urbaza, en el polígono de los Llanos. En sus instalaciones del polígono industrial de Toro, COAG abre un punto de suministro de combustible. Un servicio de gasolio y gasolina abierto a todo el público. Descubre las ventajas de este nuevo punto de servicio abierto en las instalaciones de COAG para todo el público. Estamos por el cooperativismo apoyando y ofreciendo soluciones a nuestros agricultores y ganaderos para la sostenibilidad de sus explotaciones. Piensos, zoosanitarios, abonos, semillas, gasóleos, bienestar animal y asesoramiento profesional. COBADU. El campo. Nuestro patrimonio. En Grupo CT trabajamos para ser parte del progreso de nuestro sector agropecuario. Comercialización de cereales, oleaginosas, leguminosas y derivados. Materias primas para explotaciones ganaderas, fertilizantes y fitosanitarios. Servicio de maquinaria agrícola y almacenamiento de cosechas. Contamos con una amplia red de logística propia y un moderno centro de selección. Hemos lanzado Arima Semillas, marca propia de semillas certificadas de la más alta calidad del mercado. Te esperamos en nuestras instalaciones de la bóveda de toro. Teléfono 980 03 21 91. Y esta semana UCCL ha anunciado movilizaciones contra las distribuidoras a las que acusa de ser las culpables de la falta de rentabilidad de las explotaciones de producción de leche. Aportan datos. En los últimos cinco años dicen que han desaparecido entre el 25 y el 30% de estas explotaciones a nivel regional y nacional. Una tendencia que se ha agravado en el último año en el que se han perdido 70 ganaderos de leche en Castilla y León, donde ahora mismo hay unos 900. Una de ellas es Dori, que además de ser la responsable nacional del sector del vacuno de leche en la UCCL, desde hace décadas se dedica a producir leche y cuenta cómo ha sido la evolución en el sector desde el fin del sistema de cuotas y lo hace con este ejemplo. El precio de la leche en esta factura está puesto en pesetas, no lo vais a llegar a ver, pero lo digo yo, 53 pesetas el litro de leche. Septiembre del 2001. La misma factura, en este caso con García Vaquero, porque estoy en otra industria, de fecha 30 de abril de este año del 2021, precio de la leche, 326 euros toneladas. Traducido a pesetas, 54 pesetas. Diferencia de una peseta en 20 años. Y es que mientras los precios se mantienen, los costes de producción, se han disparado una media del 20% con el incremento de precios principalmente en piensos encabezados por la soja, el maíz, el gasóleo y ahora también la electricidad. Por ello piden precios justos y acusan a las distribuidoras y grandes superficies de marcar unos precios ruinosos. Nosotros no podemos negociar nada, ni decir a cuánto queremos la leche. Si no podemos repercutir nuestro aumento de costes de producción en el contrato, porque la industria te lo pone encima de la mesa y o lo firmas o no te recoge la leche. Es más, desde el Observatorio del Ministerio realizaron un estudio en el que ya se reflejaba el estado ruinoso de estas ganaderías. Y nos hemos llevado la gran sorpresa de que ese estudio de costes que ha hecho el propio Ministerio, escogiendo unas granjas que le han parecido convenientes, refleja que el coste de producción en el año 2020 es de 0,3515. Nosotros en el 2020 hemos estado cobrando una media de precio publicada por el FEGA, además, lo que nos lo inventamos nosotros, de 32 céntimos y medio. Ahora mismo se estima que en una ganadería media de 100 vacas las pérdidas ascienden a 3.000 euros al año. Una situación que, dicen, es insostenible. Y así cerramos nuestra sección de Campo y Provincia de esta tarde. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. ¡Hasta la próxima!